La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado este sábado dispuesta a ceder y a reformar la ley del solo sí es sí con el objetivo de conseguir una respuesta unitaria del gobierno. Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí. A reformar la ley y si es necesario también a subir algunas penas, aunque todas sabemos que el trabajo fundamental para luchar contra las violencias sexuales está en poner más psicólogas en la calle, está en poner más trabajadoras sociales y está en garantizar la protección integral a las mujeres. No obstante, Montero se ha mostrado inflexible sobre el consentimiento. Solo hay una cosa, una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder. El cambio del modelo, la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación. El consentimiento ha llegado para quedarse. Y es que en su opinión la ley del solo sí es sí es la única que ayuda a las víctimas a ejercer sus derechos. La ley del solo sí es sí responde a ese grito del movimiento feminista, hermana yo sí te creo, no es abuso es violación. Y también a los organismos internacionales, al convenio de Estambul, que dicen que lo que define una agresión sexual no es la violencia o la intimidación que se ejerce contra nosotras, sino la ausencia de consentimiento. La ministra también ha cargado contra el Partido Popular, asegurando que su propuesta es para mantener el modelo de la violencia o la intimidación. Y se ha dirigido a Alberto Núñez Feijó reiterando que solo sí es sí.